¡Ey! ¡Alto ahí, ladrón de aguacates! ¡Le habla la policía! ¡Ay, mi virgencita de los dolores! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Moreno, mi hijo, ¿cómo está? ¿Desde la mañana aquí, de las siete de la mañanita, echando el día aquí con la señora? Fue imposible, señora comisaria. No pude atraparlos. Eran cuatro hombres, con pistolas, armados. Eran muy rápidos. No me llames señora comisaria. Soy tu madre. ¡Ya basta, mamá! Aquí eres la comisaria. Yo no soy tu hijo aquí. Aquí soy el policía, la comisaria, tú y yo. Mamás en casa, cuando me curruca, cuando comemos. Pero aquí eres la comisaria, esto es la comisaria. Yo soy un policía respetable, la gente me respeta. Todo el mundo está murmurando que estoy enchufado por culpa tuya. Además, yo soy el mejor policía de esta ciudad. El mejor, el único. Y el peor. Mi hijo, tengo una buena noticia para ti. Te han llamado de Ciudadela Federal. ¿Pero cómo así, mamá? ¿Ciudadela Federal? Ese es mi sueño. ¡Ay! Voy a ser un policía de verdad, Ciudadela Federal. ¿Ahí hay delitos? ¡Ay, mamá, qué ilusión tan grande! ¡Me marcho ya! ¡Eh! ¡Ch, ch, ch, ch! Llévate una cajita de aguacate. Mi niño, no te olvides. Cargando con aguacate, mamá. Un besito aquí a mamá. Ay, Ciudadela Federal. Un sueño cumplido. ¡Ey, caballero! ¡Ey, caballero! ¡Ey, qué pasa! ¡Ey, qué pasa! ¡Estoy muy cargado! Nuevecito en la City. ¡Le ayudo! Soy nuevo. Veniendo a trabajar. Traiga. Aguanta ahí. Aguanta esos aguacates. Bueno, eh. Pero qué buenas personas. Usted, caballero. Aquí la gente es muy buena. Bienvenida a la City. ¡Gracias, amigo! ¡Es para allá! Caballero, ¡es para allá! ¿A dónde va, caballero? ¡Caballero! ¡Papá, amigo de puta! ¿Para dónde me vine yo, Dios mío? Ciudadela Federal. Capital central del mal. Da más miedo que el diablo y de un pisado ilegal. Es el peligroso hogar del delincuente habitual. Arepas de fuego y droga el infierno tropical. Aguacate envenenado. La mamacita que reza son cuatro kilos de droga y un tequila en la mesa. Perdonen si en la canción se me nota una torpeza. Es que me está apuntando. Una pistola en la cabeza. Ciudadela Federal. Ciudadela Federal. La policía siempre pierde en la capital del mal. Ciudadela Federal. Ciudadela Federal. Bienvenido porastero. A tu propio funeral. Ciudadela Federal. Ciudadela Federal. Tenga piedad y suélteme por favor. Tranquilo mijo. No te hagas el héroe puto. Tranquilo. Soy agente padrón de la Ciudadela Federal. Porque está haciendo esta huevonada. Tengo cuatro hijos y una mujer que alimentar. Sé que la cosa está complicada en la city pero siempre hay una salida. No hay salida en Ciudadela Federal. Bueno, nosotros podemos inventar esa salida. Podemos hacer una ciudadela mejor. Usted puede estudiar y ser un licenciado respetable y cuidar de sus hijos y de su esposa. Y no estar haciendo estas machangadas acá. Suelta a la muchacha y deme el arma. Yo le puedo ayudar. Soy policía. Le doy unos besos palmeros y usted coge una guagua y besa a su esposa. Si no, va a ir a prisión mijo. ¡Márchese! ¡Fuera de aquí! Eso está bien. Ahora deme el arma. ¿Sabe qué? Voy a estudiar una carrera de medicina para ayudar a todos mis compatriotas. Eso es precioso. Mis hijos se van a sentir orgullosos de su padre. Es bien bueno eso. ¡Y me voy a hacer vegano! Bueno, también está bien. Demela con cuidado. Muchas gracias, señor agente. De nada, mijo. Waiter. Convida el cadáver del piso. Buen día, señor comisario. Me mandó a llamar. Buenos días, agente padrón. Le presento a su nuevo compañero. El agente Jesús Romualdo Moreno. Un placer trabajar para usted, agente padrón. Usted es el mejor policía de la ciudad. Va a ser maravilloso aprender de usted. Pero, señor comisario, yo trabajo solo. Sobre todo desde que pasó lo de Díaz. Chayo, qué bueno. Esta es mi última noche. Por fin me voy a retirar. Qué bueno, jefe. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a comprar un velero y voy a recorrer toda Sudamérica. Eso es buenísimo. ¿Escuchado eso? Son unos pandilleros, vamos. No, 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 espera. Que vengan refuerzos, hombre. Regájate. No, vamos. ¡No! 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 Agente padrón. Usted es mi hombre de confianza en la calle. Mi mejor hombre. Así que quiero que enseñe a este chico. Además, yo soy el comisario que quizás es lo que yo diga. ¿Entendido? Así que a la calle a trabajar. Tiene un aguacate, agente padrón. Es un obsequio de mi mamá, del pueblo. Yo soy intolerante a la aguacatosa. ¿Me quiere matar? ¡Protejan mi suvela federal! Esta ciudadela federal es como una prostituta con sida que no se quiere poner un profiláctico. Y esta es la parte más aburrida quizás de este laburo. Estar aquí vigilando desde el malecón, tomando quizás un refrigerio. A las muchachitas en bikini pueden estar en peligro, necesitar protección o pomada. Ay, agente padrón, yo soy tan feliz. Estoy aquí trabajando con usted codo a codo. Tengo a mi mujer embarazada, nueva ciudad, nuevo trabajo en Ciudadela. Estoy muy feliz. Espera un momento. ¿Usted quiere decir que es su primer día y su mujer está embarazada? Así es, agente padrón. Pero es que no se da cuenta del peligro que eso supone para usted y para mí. Es su primer día, su mujer está embarazada y es mi último día prejubilación y me quiero comprar un velero. Somos los policías más asesinables de toda Ciudadela esta semana. ¿Así que estamos en peligro, agente padrón? Son los días en los que muere un policía, amigo. ¡Más suerte, más suerte! Mire eso. Mire ese pequeño delincuente habitual. Lo conozco muy bien, Benito Sosa. Es un ladrón de playa. Fíjese cómo hace el flamenquín rabioso. Maldito perenquén. Míralo. Mira, va a robar ese bolso. Ha robado ese bolso. Vamos a seguirlo. ¡Detengámoslo! No, pero pare, agente padrón. Hay que correr todo eso en la playa. Hombre, es una persecución policíaca. Pero bueno, son muy cansados. Deja un momento. Es lo que va a creer que haga. ¡Ey! Buen tiro. Ha sido un poco suerte. No, suerte no. Fui campeón de petanca en mi pueblo. Eso no se puede vivir. Bueno, ahora va a contestar algunas preguntas quietecito ahí. Porque va a decir la purita verdad. ¿Por qué me tratan así, puto? Yo no he hecho nada. Ese bolso era mío, güey. Escuche, Moreno. Enséñeme cómo se interrogan su pueblito. Será todo un honor. ¿Para quién trabajas? No voy a decir nada, güey. Me está calentando, agente padrón. Me está calentando. ¿Para quién trabajas? ¿Qué organización? ¿Cuándo trabajas? ¿Los lunes, los sábados? ¿Cuándo trabajas? ¿Para la noche o un martes? Nosotros trabajamos como unas 35 horas semanales. Lo que pone la ley. Dígale agresivo. Pero... Te voy a reventar la vida. Que yo parezco un gordón, un gordito tranquilo. Te reviento, ¿eh? Te reviento. Solo puedo decirle que soy un tipo bien cabrón. Apártese. Aprenda cómo se hace esto. Escuche, mamón. Deje ese huevonadas y dígame exactamente para quién trabaja. No le voy a decir nada. Es bien duro. ¿Lo has registrado? No. Hay que registrarlo. Es de manual. Vamos. ¡No me toques, güey! ¡Quietate! ¡Quietate! ¡Quietate ahí! Mira esto. Es una foto mía de retrato. Es una foto suya, señor. Está bien guapo. Gracias. Me la hice para documento de identificación. Es una persona bien arrecha. ¿Por qué tiene usted una foto mía? Porque me mandaron a matarle. ¿Quién le mandó? ¿Quién le mandó? No se lo voy a decir. ¡No me toques! ¿Lo reviento? Reviéntalo. Me lo dijo un policía, güey. ¡Uno de los suyos! ¿Cómo se llamaba? No lo recuerdo. Bueno, ándese. No quiero verlo por acá. No va a quedar así, ¿eh? Es un excremento. Llegué aprendiendo, Moreno. Ahora mismo. Estamos bien en peligro. No sé. No. 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 ¿Qué tenemos, licenciada? Hombre blanco, unos 35 años, 5 puñaladas por la espalda. Tenía un condón abierto al lado, pero sin usar. El pobrecito no llegó a consumar. Según mi opinión experta, puede tratarse de un ajuste de banda. Usted ya sabe cómo son las cosas en esta maldita ciudadela. Muchas gracias, licenciada. Buen trabajo. Es Benito Sosa. Esta ciudadela federal es como un plátano envenenado lleno de cuchillas de afeitar y enfermedades venéreas que te comes a medianoche en la habitación de tu mamá. Dile frases para todo, señor. Por eso lo admiro tanto. Reconocería este pelo de huevo en cualquier sitio. Ahora sé qué pasó exactamente acá. Vino acá para el fornicio, pero el pobre chamaco no llegó a consumar. Esmeralda, ¿qué te gusta un jueguecito? Pues yo te voy a dar un jueguecito bien duro. Aquí tengo. ¿Dónde está Esmeralda? ¿Dónde está? Que le voy a dar bien duro, bien plomo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! Según mi opinión experta, esto ha sido un ajuste de bandas. Eso está un genio, señor. Ya lo sé, mi hijo. Detective Padrón, la señorita Esmeralda Montenegro está ahí esperando. Dice que es la querida del asesinado. Buenas tardes, señorita Montenegro. Buenas tardes. Soy el agente Padrón y este es... El agente Moreno para servirle. Buenas tardes, agente Moreno. Buenas tardes. Venimos para ayudarla y, bueno, queremos que nos cuente qué fue lo que aconteció acá. Bueno, en esta platanera maldita. Y si es verdad que había quedado con su querido para practicar el fornicio. Yo iba a practicar el fornicio con él. A eso es como las ocho de la tarde, pero cuando llegó... Y yo lo vi, estaba planchado sin el piso. ¡Muerto! Lo siento mucho, señorita. O sea, es... Bueno, siento mucho su viudedad y que ahora mismo esté quizá preparada para otra relación. Puede ser, puede ser. No se preocupe, vamos a encontrar al asesino de su querido y nos vamos a encargar de todo. Espero que todos pinchas policías no sepan que la criminal soy yo. Señor, ¿qué tal la mala? ¿Cómo? ¿Qué tal persona la mala? ¿Cómo sabe? Es mala persona. Tiene codo de mala, pelo de mala, risa de mala. Y la he escuchado con pensamientos de mala. Agente Moreno, acá en Ciudadela Federal, no sé en su pueblico, pero acá en Ciudadela Federal no se puede escuchar los pensamientos en voz alta. Son confidenciales, eso es ilegal. Por ejemplo, espero que esta nueva viuda tenga ganas de otra verga nueva. Eso no lo puede escuchar, es confidencial. Pero señor, usted no me diga que quiere fornicio con esta mala. Eso no tiene nada que ver, soy un profesional. Señorita Montenegro, encantado de conocerla, la ayudaré, encontraré al asesino de su esposo y... un placer. Gracias. Duerman tranquila, quedaremos para unas arepas y contarle cómo va el caso. Me parece bien chévere. Encantado de conocerla. Pero señor... Vamos a buscar al dueño de ese pelo de huevo, Moreno. Se me está enchochinando. Fíjese usted bien, Moreno, aprenda cómo se hace esta gestión. Buenas tardes, caballero, venimos a ver al señor Alvarado. Él... Se le dice fuerte... Venimos a ver al señor Alvarado, es... Es el señor... Yo creo que esto va con contraseña, señor. ¿Qué? Es de chupacabras. Nada, no sé. Debe ser algo más largo. Dígale. El murciélago vuela de noche. Puede ser una chocada, quizás como una... Es una chocada de pandillero, es... Este señor es muy duro. Bueno, Moreno, en Ciudadela Federal muchas veces se pierde. Vámonos. Señor, serio, ¿quiere un aguacate? ¿Qué? Si quiere ver al señor Alvarado, tiene que tener en cuenta algunas normas. Primero que nada, no lo puede tocar. No le puede interrumpir. Y no le puede hablar alto. Y muy importante, no le puede mirar los ojos. Pero espera un momento, ¿y entonces a dónde le miro? No sé, niño, donde tú quieras. Una oreja, una nariz, un trecejo, donde tú quieras. ¿Y a los labios? A los labios no. A los labios no, que después se va a creer que le vas a querer besar y te va a matar. Le meten un tiro en la cabeza, te va a dejar bonito. Mirele, lo ahí sentado es el narco Alvarado, el hombre más peligroso de Ciudadela Federal. Pero ese señor es bien duro, agente. Está comiendo cocaína con cuchara. Disimule, Moreno, que no se le note el terror. Aprenda un poco. Buenas tardes, señor Alvarado. Venimos a decirle una cosa bien importante de parte de la policía. ¿Qué carajo tiene que decirme? Eh, es una... Se lo va a decir mi compañero. ¿Pero cómo yo? Díganle. Señor Alvarado, usted es una bella persona. Sí. Y tiene una dependencia muy bonita. No me estará mirando los labios. No, no, señor. ¿Cómo se le ocurre? ¿Eh? No querrá besarme, maricón. No, señor. Para nada, señor. Siéntese. Gracias. Tú no, puto. Eh, bueno, lo que queremos comentarle es que han fallecido a un hombre suyo. ¿A qué carajo han fallecido? Eh, bueno, esta mañana han fallecido a su hombre Benito Sosa. Benito Sosa, me cago en la madre que me parió Benito Sosa. Benito Sosa es el sobrino nieto de mi mujer. Así, bueno, nosotros no fuimos. No, nosotros no. ¿Quién carajo lo ha fallecido? No sabemos. Venimos a preguntarle si usted sabe algo del asesino de... Asesino de policía. Si también ha fallecido a su amigo. En esta ciudad no pasa nada. Así que a mí se me informe. Si usted sabe, a lo mejor una pista de... Acá no podemos hablar. Que hay videocámaras. Hay micrófonos. Yo le voy a apuntar acá en una notica. Una dirección para que vaya esta noche. Usted es su putito. No, muy lento, señor. Cuando agarren a ese tipo, lo traen acá. No se va a poder sentar en lo que le queda de vida. ¿No yo? Disimule. Muchas gracias. Está bien, pueden irse. Que aproveche la... Eso. Perdone que no les haya ofrecido, pero... Es que es el desayuno. Hola. Señor Alvarado. Sagrado corazón de María. Pero señor Alvarado. No, no. Está fallecido. ¿Qué haces, cabrón? No, está bien. Dígame quién ha intentado fallecerlo. Un policía. Eso ya lo sabemos, pero ¿cómo se llamaba? No lo sé. Solo sé que tenía... Un gran... Ahora sí estaba fallecido. Me tenía merecido esa basura. Agente Padrón, esto parece ser una bomba. No, no es bomba. Sí, es bomba. Así es, bomba. Bueno, pues, demuéstremes un primerito día cómo desactivan las bombas en su pueblo. ¿Y por qué yo? ¿No es capaz o qué? Sí, soy capaz, agente Padrón. Voy a demostrarle. Voy allá. Hágale, hágale. ¿Cómo se desactiva esta mierda? Vamos a ver. Corto el aguacate o le quito las pilas. No sé qué hacer y a lo mejor... A lo mejor si la tapo del todo. Ay, Dios mío, vaya. No sé ni por dónde empezar. Ay, vengan de la Guadalupe. Asísteme. Yo no sé, agente Padrón. Bueno, ese es el cable rojo. Córtelo. Pero es que no hay cable rojo, agente Padrón. Bueno, pero que siempre es el cable rojo. Sí, pero es que no hay cable rojo, agente Padrón. Bueno, pues... Pues vamos a morir, Moreno. Pero ¿cómo morir? O sea, acabamos corriendo. No hay tiempo. Pero ¿cómo no hay tiempo? Sí que hay tiempo. Pero somos policías de Ciudadela Federal. Eso es verdad, agente Padrón. Nosotros no huimos. Es verdad. Ha sido un placer laborar a su lado cinco horas aproximadamente. Su placer ha sido mío, agente Padrón. Hombre, doy, placer. Ay, oígale. Es que era de enchufe. Era de enchufe, agente Padrón. Quitarlo de la alimentación. Ay, era de enchufe. Qué maldita chingada. De nada, de nada. Le salvé la vida otra vez. Es usted el mejor policía de esta ciudad, agente Padrón. Bueno, vamos. Vamos a celebrarlo. Vamos a celebrarlo. Ha visto cómo lo solucioné, ¿no? Era de enchufe. Ciudadela Federal es como un skateboard que se parte la tibia a principito de verano habiendo sacado todo sobresaliente. Yo ya estoy aburrido, Patrón. La gente aquí se quiere matar. Ciudadela es una ciudad muy peligrosa. Yo solamente venía a patrullar, a trabajar, a estar tranquilo. Mi mujer está embarazada y estamos a punto de morir en cada esquina. Nos estamos bombardeando. Nos quieren matar la vida. Tranquilo, Moreno. Miren lo que hay allá. Una videocámara de vigilancia. Tremenda tecnología. Sea quien sea el asesino, lo tenemos. Suba por ella. ¿Puedo ir yo? Sí, suba. Voy si puedo. Es usted policía, vamos. ¿Tú estás bien? Me ha apretado, Patrón. No puedo sacarla. Ahora sí, la tengo. Señor PC, si usted es tan bueno, ¿por qué nunca utiliza el ratón? Es que nosotros los hackers somos más de utilizar comandos y atajos en el teclado. Ajá. Mire, por ejemplo, para poder llevar esta flecha de aquí a allí. Mire. Control. Bloqueo mayúscula. Flecha. Oh, qué maravilla. Yo también entiendo. Manejo muy bien el paint. Gran programa. Párenlo ahí. Ese es el asesino. Qué demonios, está de espaldas. Bueno, se puede arreglar. No va a ser fácil, pero... Mayúscula. Mayúscula. Alt. Muerta. Muy bien. No se le ve demasiado bien la cara. Bueno, podemos quitarle el pixel. Quítale todo el pixel. Déjalo a cero de pixel. Tabulador. Con la capucha no se le ve nada. Acérquela a la mano. Vamos. Vaya a la huella dactilar directamente. H. Reconocería esa huella dactilar en cualquier lugar. Por fin, la tienda de mi amado Julio Roberto Mata. Ahora todos esos plátanos serán míos. Disculpe, señorita Montenegro. Diga. ¿Ha terminado usted de pensar en voz alta? Porque tenemos algo que comunicarle. Sí, por el momento sí. Bueno, queda usted detenida por el asesinato de todos mis compañeros policías antes de jubilarse, incluido mi compañero Díaz. Y por el intento de asesinato de aquí mi compañero Moreno y a mí mismo. No, agente, son mentiras. Te juro que yo no he hecho nada. Usted tiene que creerme. Bueno, puede que la chica tenga razón porque es bien bonita, ¿no? Y esas cosas que dicen que ha hecho son bien feas. Pero, ¿qué dice, agente padrón? Si esto es la mala, es mala persona. No piense con el prepucio. Tiene razón, soy un profesional. ¿Qué es usted? No, mire, usted tiene como que pensarlo de otra vez, darle una vuelta, ¿no? No se llama no siona. ¡Mire! ¡Hipopó, está más envidioso! Piense un poco, agente padrón, piense un poco. No se enamore de ella. Bueno, ya lo sé, pero es que... Bueno, es que la amo. Y quizás si ella se relaciona con un policía, la pena baja un poco a nivel carcelario. Pero, agente padrón, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Pues, amigo, tiene una ballaina y mi corazón. Contra eso no puedo hacer nada. ¿Pero qué es lo que ha pasado, agente padrón? ¡Me siento! ¡Me siento! Yo sabía que esto iba a pasar, me hice a propósito. Eso es usted el mejor, agente padrón. Vuelva a ser solo mío. El plan ha salido perfecto. He hecho que se cargaran a todos los agentes que estaban a punto de jubilarse. Me ha salido redondo todo. Y encima, lo mejor de todo, he hecho que el muerto recayera en la señorita Monterero. Ajá. Así que, comisario, su plan ha salido a la perfección que era ir asesinando a agentes antes de jubilarse para quedarse con su pensión y colgarle el muerto a la señorita Montenegro. Por eso lo admiro tanto, agente padrón. Está bien, me has pillado. ¿Queda usted detenido, señor comisario? Un momento. Antes de nada, quisiera tomar un jugo con mis mejores agentes. Bueno, eso está bien. Salud, muchachos. Buen trabajo, Moreno. ¿Qué me dio? Tenía aguacate. ¿Pero qué le pasa, agente padrón? ¿Cómo que aguacatosa? ¿Usted sabía perfectamente que era alérgico a la aguacatosa? ¿La quiso matar? ¿Usted es una persona mala? ¿Usted hace cosas malas y se ríe como malo? Yo sabía que esto era malo. Al final va a matar a la agente padrón que yo admiro. ¿Usted debe morir? Y además, estos son aguacates de mi finca. ¿Tu madre? Mirá a la rona de aguacates. No, eso es mentira. ¿Usted me está queriendo engañar? Eso es imposible. Yo soy tu papá. No, no, no puede ser. Me está haciendo falsedades. ¿Usted me está haciendo falsedades? El agente padrón es tu primo segundo por parte de madre. Me han mirado a este padrón. No puede ser mi primo. La señorita Montenegro a quien ustedes han asesinado esta mañana era tu hermana gemela. No, no, no. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Bueno, ahora que lo dice, guarda algo de parecido. Bueno, ya basta de mentira. Me está diciendo pura mentira. Usted va a morir. Soy tu papá. Podemos recuperar el tiempo perdido. Todo ese tiempo ya pasó. Ir al cine, jugar a la pelota, ir al paquete de tracciones, a los columpios. Soy tu papá. Dame el arma. Papá se encarga. Venga. Venga. Soy papacito. Dame el arma. Papá. Papá. ¿Y ahora qué? Pero papá. Papá niño. ¿Y ahora qué? Toma, perciosa. Agente Moreno, es usted el mejor primo segundo que pudo tener en Ciudad de la Federal. No se me muera, Agente Padrón. Usted no. Agente Padrón. ¡No! ¡No! Ciudaderas federales como una montaña llena de excrementos, rociada con una lluvia ácida de ratas malparidas. Buen día, Moreno. ¿Cómo está hoy nuestra Ciudadela? Como siempre, comisario. Un puto infierno. ¡No! 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 Gracias por ver el video.